It's a day, against Germany. Hoy se define la historia, hoy habrá un campeón, hoy se corona al nuevo rey de Europa. ¡Ahora sí amigos, la final está en marcha! En una final puede pasar cualquier cosa. He visto finales emocionantes, con goles de todos los colores, con sorpresas en el último segundo, con jugadores que hicieron historia y también he visto finales aburridísimas. Ojalá que la de hoy sea como las primeras. ¡Ay qué pena! Estuvieron muy cerca. Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Es bueno el avance para el sector derecho. ¡Atención! Allí trata de hacerle individual, pero se la sacan. Juega la pelota y la pica. Esta es una larga carrera. ¡Prueba! Tienen la chance con el córner. Lindo pase, a ver qué hace. ¡Qué impacto! Se quitó a la defensa de encima y disparó al arco. ¡Gran jugada! No pudieron pararlo y le dejaron el camino abierto por el medio. No se puede creer lo que se perdió. ¡Totty se filtra! ¡Ese error por poco le cuesta muy caro! ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? La gente quiere emociones. Quieren hacer daño para los laterales. ¡Es un fierroso descomunal! ¡Es gol! ¡Gol! Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Y esta, esta ya no tiene... ¡Ahí está, se arriba! ¡Viene el gol! ¡Gol! ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. ¡Un golazo! Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Te dije, Mariano, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. ¡Errran una vez más! Esto no puede ser a esta altura. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar algunas de estas oportunidades. Porque sabemos que goles cerrados son goles en contra. Estuvo muy cerca de meter otro. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Así está, recibe un pase fantástico. Allí avanza con todo. Llegamos al final de una primera parte jugada con mucho, mucho nervio. ¿Tiene algo que decir sobre lo que vio en esta primera parte de la final? Los dos equipos pelearon de igual a igual. Fue una batalla muy pareja. Lo bueno es que los dos demostraron que quieren ganar el partido. ¡Gol! ¡Lo gritan todos los hinchas! Lo dieron vuelta, sí señor. Y parece que se van a quedar con la victoria. Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha no fue bueno. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a toda velocidad. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo lo necesita, siempre... ¡Gol! ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. Y a esta altura ya estiraron la diferencia dos goles. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo. ¡Imparable! Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar el gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Se vuelve a poner en juego el balón. Con una diferencia de dos goles en el marcador. El técnico se pondrá furioso si desperdician esta buena ventaja. Lindo pelotazo largo por afuera. ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Uno más, señores! ¡Otro gol más! ¡Ahora lo separan tres goles! ¡Tienen prácticamente ganado el partido! ¡Y dígame! ¡Le gustó el gol, mi querido Fernando! Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Y este es su segundo gol del partido! ¡Viene derecho! ¡Bien inspirado! ¡Hay tres goles de diferencia por el momento! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡El juez invalida la jugada a instancia de línea! Posición adelantada. ¡La juega bien hacia adelante! ¡Giellini! 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 ¡Apa! ¡Justito intercepta y corta ese avance! ¡Podolsky! ¡Pirlo! ¡Giellini! ¡Están a momento nomás de la gloria! ¡Totti! ¡A ver qué hace ahora! ¡Atención! ¡Centro al medio! ¡Así están despejándola! ¡Es todo por hoy amigos! ¡Así están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro! ¡Lo consiguieron! ¡Se consagraron después de una temporada maravillosa! ¡Seguramente su gente va a festejar esto durante mucho tiempo! ¡Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores! ¡Han entrado en la historia grande de este club y muchos ya se convirtieron en ídolos para los hinchas! ¡Es el momento de festejar y de levantar esa copa que tanto les costó conseguir! ¡Gitaba! Gracias por ver el video.